Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana los enfermos, refrente a los delitos, calma la lluvia y la tempestad Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré Diciendo gloria a Dios, y yo la alabaré, y yo la alabaré Diciendo gloria a Dios, y yo la alabaré, y yo la alabaré Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré, alguien que le alabe con fuerza diciendo Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Y yo abro el número de los felinos, y yo la alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré Te vas a alabar porque Él está aquí, alguien que lo crea Alguien está aquí, y yo sé que es Cristo Alguien está aquí, y yo sé que es el Señor Él puede bautizar, y yo sé que es Cristo Puede bautizar, y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser 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 Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan Una vez más, alguien está aquí Y alguien está aquí, y yo sé que es Cristo Alguien está aquí, y yo sé que es el Señor Él puede bautizar, y yo sé que es Cristo Puede bautizar, y yo sé que es Cristo Y grítalo Yo siento en mi ser Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Los siento en mi ser Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan A ver qué tal si terminamos diciendo Está aquí Está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí Está aquí Aleluya Aleluya, el Señor está Lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya, el Señor Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya Aleluya, el Señor Termina cantando Está aquí Está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya el Señor Una última vez que se escuche, está aquí, está Aleluya, aleluya Está aquí, está aquí, aleluya el Señor Está aquí, aleluya el Señor